Parece que cerca de las 5 de la mañana, el hombre que murió por un disparo en la cabeza... Tiro táctico israelí. Las maltrataba, las empujaba, estaba con síntomas de estar alcoholizado, entonces lo empiezan a correr. Y ahí se pasa, pero pasa con una moza, intenta abusarla sexualmente, intenta tocarla dentro del boliche, lo agarra a seguridad y lo saca del lugar. ¿Qué es lo que hace María Nurteaga, de 46 años? Basta su auto hasta el Peugeot, agarra su pistola calibre 22, se sube al auto y pasa por enfrente del boliche una vez. Allí dispara unas 7 veces. Da la vuelta en U y cuando vuelve a pasar enfrente del boliche, este hombre que se presenta y dice Yo disparé, instructor de tiro, y se presenta con el arma, agarra su arma de un cajón y le devuelve los disparos. Dos disparos, uno que le pega en la cabeza y el otro que atraviesa la luneta. Ahí se termina de contar esta historia, que es lo que hizo el fiscal agarrar e imputar a este hombre por homicidio directamente. Sin embargo, desde su defensa dicen, esto se trató de una legítima defensa. Al punto de que cuando fueron los peritos hasta el boliche, constataron Luis que todos los disparos que hizo este hombre con un calibre 22 pasando en auto, por enfrente, están alrededor del metro 50, metro 60 de altura. Por lo tanto, si una de esas balas se hubiese pegado, cualquier persona la mataba porque iba a la altura del techo, arroquimadamente, de las personas que estaban ahí en ese lugar. ¿Qué es lo que hay de prueba para el fiscal ahora? Unas siete cámaras de seguridad, no solo las del boliche, sino también las de la calle, que se ven. Cuando este hombre pasa por primera vez y dispara, y cuando vuelve a pasar, este hombre que termina disparando, el dueño del boliche, el hijo del dueño del boliche, está tratando de cerrar la puerta, pero toma el arma y directamente le devuelve la agresión. Hasta aquí un tiro en la cabeza de un tirador, un especialista, que según su defensa, se defendió de un ataque. Y según el fiscal, directamente disparó a matar y se trató de una misión.